Yo no sé si yo seguiré conociendo como hoy No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed Para que pensar y suponer, no preguntes cosas que no sé Yo no sé O sé dónde vamos a parar, historias que nos lo dirán Para que no hay ni problema, algo que no está y no es preocupar Yo no sé de lo que es eterno, no me pidas algo que es el tiempo Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se ha dado al mundo Yo no sé si soy para ti, si se ha dado a ti Si queremos amarnos o queramos Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se ha dado al mundo Yo no sé si soy para ti, si se ha dado a ti Si queremos amarnos o queramos Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!